Tú no me permitirías que arrojas en mi vida Voy a tener más problemas Si tomo mis medicinas Si pierdo el mundo de vista Cada minuto del día Y hoy me siento tan débil Que te daría mil besos Voy a tener más problemas Si tomo mis medicinas Si pierdo el mundo de vista Cada minuto del día Que no daría por ver Todo lo que no puedo ver Que no daría por ti Si el mundo fuera algo mejor Que no daría por ser Todo lo que no puedo ser Que no habría yo Voy a tener más problemas Si tomo mis medicinas Si pierdo el mundo de vista Cada minuto del día Eh, 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 eh Voy a tener más problemas Eh, eh, eh Si tomo mis medicinas Eh, eh, eh Si pierdo el mundo de vista Eh, eh, eh Cada minuto del día Cada minuto del día ¡Gracias!